Me golpea cada hora Tu recuerdo en mi memoria Viendo que la vida pasa Siendo dueña de la nada Siento todo tan extraño Y los días van en vano Te presentas y te alejas Como el agua entre las manos Estar sin ti Es tener heridas en el alma Y te juro que yo siento Miedo de que tú no vuelvas Miedo de reconocer que muero Que sin ti la vida se me escapa Miedo de no perderte Miedo de reconocer que muero Que me he quedado sin nada Si lo he hecho ya está dicho No me eches al olvido Que el silencio de tu boca Me aniquila y me destroce Que mi cuerpo no resiste, no Que no verte sin pecado Que te espumas y te extingues Como el agua entre las manos Como el agua entre las manos Que me he quedado sin nada No sabes cómo es Vivir en la soledad No sabes cómo es Alejarme de ti Y volver a empezar Y siento miedo De que tú no vuelvas Miedo de reconocer que muero Que sin ti la vida se me escapa Miedo de que tú no vuelvas Miedo de reconocer que muero Que sin ti la vida se me escapa Miedo de reconocer que muero Miedo de reconocer que muero Que sin ti la vida se me escapa Miedo de que tú no vuelvas Miedo de reconocer que muero Miedo de reconocer que muero Que sin ti la vida se me escapa Miedo de reconocer que muero Miedo de reconocer que muero Miedo de reconocer que muero